Y a seguir pasando un domingo totalmente diferente, un domingo de alabanza a Nuestro Señor. Aquí, la agrupación musical Luz Celestial de la provincia de Virú, alabando a Nuestro Señor. No te quedes sin comprar tu rifa, solamente un solcito, un nuevo sol y te lleva grandes premios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!